Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Turistas y pobladores que visitan el paseo La Gruta de la Ciudad de la Esperanza e Intibucá sienten temor por los asaltos que ahí suceden. Y entonces yo creo que realmente deben de ponerle un poco de atención a esto, porque si no los turistas van a huir de aquí. Algunas personas relatan cómo son víctimas de la delincuencia. Y el muchacho estaba allá parado y los hombres salieron corriendo allá, uno andaba pañuelo rojo. Un pañuelo negro y el otro andaba con un gorro roto y acá los andaban rotos y los otros dos salieron corriendo para el otro lado. Y el muchacho quedó aquí peleando con los demás, porque no les quería dar el teléfono. ¿El muchacho que te andaba? Sí. De ahí yo salí para abajo corriendo, salí a la calle y el muchacho se quedó aquí, todavía no lo vi para dónde. No sé si se quedó aquí, porque aquí lo había visto yo entonces. El presidente de la Cámara de Turismo resiente que las autoridades policiales hacen poco o nada para garantizar seguridad en la zona. Se nos está llenando delincuentes y no miramos una acción directa. Me preocupa porque sí toman la iniciativa un día, pero al día siguiente ya no. Yo creo que eso es lo que nos debería preocupar a todos, ver cuál va a ser la acción o qué planteamiento le podemos hacer a las autoridades. Y hay que dialogar con la policía y con la policía militar también, para ver Fusina, para ver si ellos también pueden colaborar. La respuesta la tienen las autoridades de Fusina. Francisco Zúniga, Telenoticias Dominical.